Hola, soy Sergio Palazzo y quiero felicitar a todos los compañeros del Banco Provincia y agradecerles ese gesto solidario que durante la pandemia han estado llevando a cabo, juntando alimentos y juntando elementos necesarios para las familias que están pasando la mal en la Argentina. La pandemia nos mostró distintas caras a los argentinos, algunas de egoísmo, otras caras, la mayoría de dolor, de preocupación, de angustia, y también nos mostró la cara de la solidaridad y sé que en esto han hecho un gran trabajo los compañeros del Banco Provincia, concurriendo en auxilio de quienes más lo necesitaban. Quiero felicitarlos y agradecerles en nombre de la Asociación Bancaria porque con cada gesto solidario que han llevado a cabo nos han dejado bien a todos. Muchísimas gracias a todos esos compañeros que destinaron tiempo, dinero y esfuerzo para llevar a cabo esa acción solidaria. Gracias. 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 Gracias.